El gobierno de Costa Rica prohíbe mediante una ley de vida silvestre propuesta por la ciudadanía la caza deportiva en el país centroamericano. Especies animales de cualquier índole estarán ahora más protegidas en Costa Rica gracias a una nueva ley impulsada por la población que veta la cacería por diversión de la fauna silvestre en su totalidad. La nación centroamericana, que es reconocida por su reputación de destino repleto de áreas verdes, se convirtió así en la primera nación del continente en cerrar las puertas a los amantes de esta práctica. La nueva ley de vida silvestre que fue promovida por el Mecanismo de Iniciativa Popular solo necesita la firma de la presidenta Laura Chinchilla para entrar en vigor. Quienes casen algún animal en Costa Rica serán multados con hasta 3.000 dólares y dependiendo de la especie podrían incluso ser condenados a cuatro meses de prisión.